Ya en la recta final de las campañas vamos a continuar dialogando con los candidatos. Resulta muy importante conocer qué están pensando, qué están recibiendo ellos de los ciudadanos a los que están en este momento pues enfrentándose ahí en las calles de las diferentes ciudades y también en las zonas rurales del estado de Guanajuato. En este caso Juan Carlos Muñoz, quien es candidato a diputado local por el séptimo distrito, Partido Acción Nacional y además a un diputado federal todavía que decidiste no pedir licencia, Juan Carlos. Es correcto. Muchas gracias, muchas gracias Arnoldo. Bueno, gracias a tus cibernautas, a tus televidentes. Y estamos ya en televisión también. En televisión, muchas gracias por darnos la oportunidad y de dialogar, ¿no? Yo creo que son momentos de diálogo. El tema de la democracia es conocernos, es que la gente nos conozca y pues bueno, estamos por entrar a la etapa de la fiesta democrática que será el 7 de junio, ¿no? Dios mediante iremos a votar, todos, esperemos que masivamente y pues bueno, que sea un resultado positivo para nuestra ciudad, para nuestros electores y para todos aquellos que esperan que cambien las cosas en Guanajuato. Juan Carlos, hasta hace no mucho eras empresario, estabas metido en otro tipo de cosas, participabas socialmente, pero todavía alejaditos. Estás en la política como externo del Partido de Acción Nacional y rápidamente te gustó mucho esto. Buscaste la candidatura al alcalde de León, hoy estás en una diputación local. ¿Qué ve un hombre de empresa en la política en este momento en México y en Guanajuato? Mira, yo lo único que te puedo decir es lo que ve Juan Carlos Muñoz, yo no puedo hablar por los demás hombres, lo que te puedo decir es que lo que tenemos, Arnoldo, no me gusta. Yo creo que necesitamos cambiar la forma de hacer política en México, tiene que haber un compromiso ciudadano, yo sigo pensando en el compromiso ciudadano en todos los sentidos, un compromiso hacia la ciudadanía y un compromiso hacia uno mismo. ¿Qué me ha dado la política? ¿Qué me ha dado la oportunidad de estar aquí, llegar a más gente? Yo siempre he participado socialmente, sin pensar nunca en política, tú lo sabes, Arnoldo, que no era nuestro proyecto ser políticos, llevamos más de 20 años participando, con participación social, pero sí te desespera ver que la gente está sentada en su casa, quiere que todo se dé gratis, que se te llegue, que la Cruz Roja, por ejemplo, vamos a hablar de Cruz Roja, yo participé 15 años en el Consejo de Cruz Roja y la gente quiere que la ambulancia llegue, pero nadie aporta para que llegue la ambulancia. La gente quiere que la ambulancia no cobre, pero la ambulancia consume combustible, consume gasas, consume vendas y la gente se queja si la ambulancia no llegó, pero nadie le abrió el paso a la ambulancia cuando no llegó. Entonces necesitamos meter más participación social en todos los sentidos y dice la gente, no, yo no soy político, yo no me interesa la política. Híjole, todos los ciudadanos somos políticos en algún momento de la vida, no política como la identificamos todos, pero sí te puedo decir que yo hago política todos los días en mi casa, todos los días en mi casa negocio con mis hijos, negocio con mis hijas y regularmente en esta conciliación ganan ellas, pero al final de cuentas haces política. Entonces es un momento de participación política donde todos debemos de participar y la apatía que está demostrando la gente hay que luchar contra ella. Y estuviste ya tres años casi en la Cámara Federal, ¿se pueden cambiar las cosas? Lo que no te gustaba siendo ciudadano una vez que estuviste allá, ¿crees que se pueden mover? Por supuesto que se pueden cambiar, se pueden cambiar, no al ritmo que uno quisiera, pero como bien dijo Napoleón, pues más pronto hay que empezar, ¿no? Tardan 100 años en dar fruto a los árboles, pues más pronto hay que plantarlos, ¿no? Pero es una participación de todos. Si me lo van a dejar a mí todos, si quieren que Juan Carlos Muñoz sea el diputado por el séptimo distrito y quieren que él arregle todo, pero la ciudadanía no participa, es imposible que cambiemos, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Promover la participación ciudadana, gobernar de la mano del ciudadano, porque al final de cuentas todos los políticos tenemos la percepción o la idea de que lo que la gente necesita es esta circunstancia. Tomamos acciones, haciéndolo de buena fe, y resulta que lo que le está a ciudadanía en lugar de una calle quería un parque. Por poner un ejemplo muy simple, ¿no? Hasta las tomas de decisiones de infraestructura, que es primero un parque y una escuela. Yo pensaría que a lo mejor es la escuela y la ciudadana me va a decir, no, de escuela, tenemos siete escuelas, necesitamos un parque, ¿no? Entonces, escuchar a la ciudadanía, pero que la ciudadanía también participe, ¿no? ¿Y con qué te has encontrado en esta campaña? ¿La vez pasada no hiciste campaña? No, no, nos tocó hacer un interna que es muy diferente. ¿Ves a la gente organizada, enojada, inquieta, con ganas de aceptar este tipo de propuestas? Muy molesta. Yo te puedo decir que la gente está molesta, está decepcionada. Lo más complicado que me ha tocado toparme es convencer a la gente que, primero, el votar es un derecho. Primero que te crean. Primero que te crean, eso es lo más complicado. Mira, cuando el otro día me decía un joven, es que todos son iguales. Le digo, ¿tú a qué te dedicas? No, pues soy carpintero. Le digo, ¿y todos son iguales? No, vemos unos mejores que otros. Pues en la política es lo mismo, ¿no? Yo creo que el defecto que tenemos en México es que generalizamos. Ni todos los policías son malos, ni todos los políticos son malos. Yo sigo pensando que habíamos más gente buena que mala. Si no, si no seguimos pensando de esa manera, pues no hay esperanza. Un país sin esperanza es un país en futuro. Yo creo que hay comunicólogos muy buenos y hay otros que no das un peso por ellos. Pero no puedes generalizar y decir... Tampoco digas nombres, ¿eh? No, 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 no. No, no, no. Y me refiero con mucho respeto. A nivel nacional hay gente con mucha credibilidad, Arnoldo. Y hay gente que por más que quieras no le das la credibilidad. Pero eso no nos hace iguales. Se distingue a la persona, se distingue a la profesión. Pero yo creo que no todos somos iguales. Yo quiero hacer la diferencia. Yo sí quiero cambiar. Yo sí quiero dejar un legado para mi ciudad, para mis hijos. Y obviamente, pues dejar un mejor león. Aquí nací yo, aquí nacieron mis padres. Aquí murió ya mi padre. Y aquí quiero que muera yo y mis hijas y mis nietos, ¿no? Queremos ser una mejor ciudad. ¿Por qué en la Cámara Local? Ya estuviste en la Cámara Federal. Se deciden grandes cosas en el Congreso de la Unión. Los presupuestos del país. Estuviste en la Cámara del Transporte, etc. Pasa una Cámara Local. Luego muchas legislaciones que son de ámbito federal o reglamentación municipal dejan a la Cámara Estatal como hecha sándwich de pronto. ¿Qué esperas lograr en la Cámara Local? ¿Qué quieres hacer? Mira, yo creo que se pueden hacer muchas cosas. A ver, yo creo que cada diputado tenemos una expertis. Yo creo que cada quien podemos aportar algo. Nadie puede ser todólogo. A mí me da, a veces que te preguntan, oye, ¿qué piensas hacer con este tema? A lo mejor es mi expertis. Dentro de los 36 diputados que va a haber en el Congreso local, pues cada uno tendrá una forma de aportar. Yo te puedo decir que León, vamos a hablar de León, tiene problemas muy serios y muy graves de movilidad, por ejemplo. Y nosotros tendremos que generar leyes para que los reglamentos de movilidad en el Estado en general se puedan ver bien afectados. Ahora sí que en positivo se vean movidos, podamos hacer leyes o reglamentos que permitan que el tema de movilidad del Estado se modifique. Tenemos un problema grave, hemos estado trabajando en las orugas, hemos estado trabajando con los taxis, hemos estado trabajando con el transporte urbano y suburbano. Más allá de eso, ahora León es de repente ciudad dormitorio, mucha gente se va a trasladar al puerto interior a trabajar, a otros lugares, etc. Vienen las zonas metropolitanas. No estamos, necesitamos anticiparnos. Hoy como que vemos muy lejana esa zona metropolitana de León, los pueblos del Rincón y Silao. Como que todavía seguimos pensando que Silao es Silao. Inclusive la misma gente de los pueblos del Rincón ven como que Purísima y San Pancho son diferentes. Vienen las zonas metropolitanas. Si no prevemos... Es el candidato alcalde de San Pancho. Por cierto, es correcto. Es el futuro, el futuro, y estoy seguro que el futuro alcalde. Pero lo que te puedo decir, Arnold, es, al final de cuentas, si no prevemos, si no movemos ahorita lo que se tenga que mover, los hilos que se tengan que ajustar, anticiparnos al problema, no tardamos en estar conectados con Silao. Y si no, no solucionamos por anticipado los temas y problemas de movilidad. ¿Te vas a enfocar en lo que es tu expertise también como empresario? Estoy poniendo un ejemplo en lo que podamos abonar. ¿Ya has visto otros temas en los que también te enseñan? Muchos temas. Mira, yo te puedo decir una cosa. El tema del empleo. Seguridad. Seguridad. Bueno, ¿qué te puedo decir en seguridad? Pero todo trae muchas aristas. Cuando hablas de seguridad, la gente luego los enfoca a policías, patrullas, etcétera. Yo creo que la seguridad tiene muchas aristas y entre ellas es el empleo. No puedes pedirle a alguien que no salga a robar un bolillo si no le pones la forma de que él pueda ser autosuficiente en su bolillo, en comprar su bolillo. Entonces, si no generamos empleo, empleo bien remunerado, porque la gente que tiene empleo te dice está bien, tengo empleo, pero no gano lo suficiente. No se nos olvide que, por ejemplo, el gobierno federal, en la Cámara de Diputados, promovió el Partido de Acción Nacional el aumento al salario mínimo y la desvinculación del mismo con otros sistemas de cobro. Obviamente, el Partido Verde y el PRI no lo permitieron porque no es parte de su agenda. La gente te dice todos los días quiero ganar más, quiero ganar lo justo. Entonces, es una agenda que tendremos que tomar el gobierno federal, en el Congreso Federal, pero también nosotros aquí hacer que las empresas que vengan y que el nivel socioeconómico de nuestra industria suba, que generamos más oferta. Ahora, políticamente vas a enfrentarte a un escenario muy distinto porque allá eran minoría en la Cámara de Diputados Federal y acá muy probablemente si se mantienen las cosas como en los últimos años el PAN tenga una mayoría o sea, el grupo parlamentario más grande. Y veo muchos generales, Juan Carlos. ¿Se van a poner de acuerdo ahí? ¿Van a ser un grupo productivo? Yo te puedo decir que yo en el Congreso Federal bien lo dijiste, éramos minoría. Por ejemplo, a mí me tocó presidir la Comisión de Transporte y en esta comisión éramos seis de Acción Nacional y los 24 de todos los demás partidos y logramos el consenso. Yo creo que el ser político, la ser política, muchos creen que es ir a chocar fuerzas, a ver quién gana, cuál fuerza, cuál tren es más pesado que el otro. Y no, al contrario. Nosotros, yo he visto, voy a hablar de los temas transportes y marítimos. Cuando tú ves un gran barco, un transatlántico, atrás y abajo, cuando entra el puerto, hay un pequeño remolcador que es el que le ayuda a guiar. Entonces, nosotros tendremos que conciliar con las fuerzas minoritarias, si así nos toca el Congreso, y tendremos que sacar de preferencia todo en un consenso, hasta donde se pueda, no vamos por el 100%. Pero sobre todo, si nosotros partimos, Arnaldo, que todos los partidos queremos el mismo fin, vamos a partir del fin hacia el objetivo. Al revés, o sea, regularmente partimos seis partidos, siete partidos, ocho partidos, buscando un objetivo, pero cada quien sale y desancla desde su puerto. Vamos haciéndolo al revés, ¿no? Vamos viendo el objetivo y construir del objetivo hacia las anclas, entonces eso nos va a permitir llegar a más acuerdos, ¿no? Yo creo que no se trata de ver quién arrolla. Así trabajaste en la Comisión de Transporte. Siempre agarraba, vamos a ver ahí esta iniciativa, ¿cuál es el objetivo? A ver, el objetivo es que las aerolíneas salgan a tiempo la mayoría de las veces posibles. ¿Todos los diputados están de acuerdo en eso? Sí estamos de acuerdo. ¿Cómo partimos de ahí y cómo llegamos al acuerdo? De otra manera es una iniciativa que modifica la ley tal para que haya una sanción y un cobro a esto y lo otro. Y pues a final de cuentas había quién les interesaba el cobro, había quienes no, pero todos queríamos que las aerolíneas fueran puntuales. Muy bien. Para el 7 de junio, ¿qué esperas? Para el 7 de junio. ¿Estás esperando que la gente vaya a votar? Mira, nosotros estamos promoviendo el voto, le estamos pidiendo a la gente que salga a votar. Me preocupa mucho que aquí en México la gente no salga, hablan de un 40, 45, 50% de afluencia a votar. Yo nomás le quiero decir a tus televidentes que México es de los pocos, de los muchos países que el voto no cuesta. Hablamos de Cuba. Cuba hoy la gente se está saliendo en balsas. Prefieren ahogarse en el mar a no tener libertad, a no poder escoger a sus gobernantes y que no les den mano ancha para poder decir tú sí, tú vas, tú no, voto por ti, por ti no. Prefieren ahogarse en el mar. Familias completas. Hay países en África, hay países en otros continentes que se están peleando, que se están generando guerras. Porque lo único que quieren es el derecho es coger a sus gobernantes. Y aquí en México ya hubo mucha sangre, ya hubo revoluciones, ya hubo independencias, ya nos pusimos en toda la torre buscando que haya democracia. Y hoy que la tenemos te encuentras un joven que te diga no, yo no soy político, no me gusta la política. Discúlpenme, jóvenes, salgan a votar. También habla de que de repente los políticos no han conectado con esas nuevas generaciones. Me queda claro, pero al final de cuentas también es obligación de cada quien, Arnoldo. Yo no puedo, como les digo, y va a regresar, a ver, yo voy a regresar a la colonia. Voy a regresar al meeting vecinal, pero hay quien me dice, pues usted va a venir, tiene que venir a tocarme mi puerta todos los días. Si yo toco puertas todos los días, Arnoldo, entonces ¿a qué horas trabajo? Tenemos que buscar la forma de intercomunicarnos, pero también tiene que haber el interés del otro contraparte. Hay quienes hasta el día de hoy no saben quiénes son sus diputados. Y eso, Arnoldo, es una falta cívica. Que no sepas ni quién es tu diputado, es una falta cívica también de los ciudadanos. Informármeme, ¿quién es mi diputado? ¿Dónde tiene su casa de enlace? Porque luego me dicen, ¿y no se necesita dónde está su casa de enlace? Y les pregunto, ¿y quién es tu diputado? ¿Quién es, por cierto? ¿Acaso seré yo? Exactamente. No, mira, me tocó un distrito donde hay mucha presencia y el diputado actual, que es Javier González Saavedra, que es de los que de veras se puede parar. Es de los que mantuvo el PAN. Que es de los que mantuvo el PAN, pero además mantuvo el contacto con sus ciudadanos, mantuvo el contacto con sus electores. Y mira que con un perfil discreto, Javier. Pero muy trabajador. A ver, yo te puedo decir que eso a mí me está ayudando. Me estoy encontrando con un distrito que está muy bien trabajado por Javier. Es una persona que hizo un muy buen trabajo y eso me facilita, me abre la puerta, ¿no? Tuvo presencia cuando les dice tu diputado es Javier. Ah, sí, cómo no, Javiercito, el que me ayudó, el que nos ayudó con la calle, el que hizo el parque lineal, el que se movió. A pesar de todos los contratiempos que nos puso esta administración, logró hacerlo, ¿no? Entonces, yo creo que me deja una buena puerta, una buena bandera y tendremos que reforzar lo que él hizo bien. Bueno, ya platicaremos contigo si el voto te favorece siendo diputado los próximos meses, bueno, septiembre. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Al contrario, muchas gracias y ojalá que la gente salga a votar. Sobre todo por darte tiempo porque hoy estás en la recta final. Ya, ya, vámonos con todo. Muy bien. Éxito al diputado por el candidato, perdón, por el séptimo distrito al Congreso de Guanajuato, Juan Carlos Muñoz. Vamos a seguir. Está el candidato del Pana, alcalde de San Francisco del Rincón, el candidato por el octavo distrito local, Alejandro Navarro, también de Acción Nacional. Y Fito Pons, que ya viene en un momento a hacer análisis político frío. Eso espero. Gracias.